Empezamos con la primera habitación, que sería junto a la salita, a la habitación que hemos visto antes. Está amueblada con dos camas, porque aquí hay otra cama. Y me pongo así para que la podáis ver mejor. También es exterior. Como he dicho, todo da a esta calle principal. Orientación este, es un balcón, pequeñito, pero da muy buena ventilación a la habitación y se está agradable. Con armario empotrado, al igual que la salita, también tiene armario empotrado con sus altillos. Otra habitación, de las mismas medidas que la anterior. También con dos camas. Aquí abajo hay otra cama. También amueblada en otro ambiente. Este niño era más pequeño. También con su armario empotrado. Y también orientada con su balcón a el este. Me doy la vuelta para que la podáis ver. Todo con su instalación de aire acondicionado. Para frío y para color. Y pasaríamos a la habitación principal. La habitación principal, que es enorme. Esa cama que veis es de dos metros por uno cincuenta y fijaros como queda situada dentro de la sala. Es muy grande esta habitación. Es enormemente grande. Un armario de tres cuerpos empotrado. Ventana orientación norte. Da a una calle donde hay poco tráfico. No hay demasiado ruido. No hay demasiado ruido. Podéis comprobar. Son las doce de la mañana, doce y media y no hay ruido exterior. Y junto, dentro de esta suite, estaría el otro cuarto de baño. Otro cuarto de baño, también con ventana y el exterior. Completamente equipado. También con váter, bidé, lavabo y ducha. A continuación pasaremos a ver el garaje y el tracero.